Muy bien, vamos a ver el QListWidget Vamos a realizar a lo que era el QWidget Aquí vamos a poner un list Miren, tenemos dos, ListView y ListWidget El que vamos a ver es el Widget Entonces lo ponemos aquí Ya explicaremos en algún momento la diferencia entre el View y el Widget En este tutorial vamos a ver el de Widget Muy bien, aquí está Vamos a poner un LineEdit Nunca los hemos visto, pero ya los conocen Es una cajita de texto de una sola línea Vamos a poner un botón Bueno, dos botones Dos Y un Label Sí, este Muy bien ¿Cómo acomodamos todo esto? El Label va a decir aquí Texto Bueno, nombre Nombre Este LineEdit Se va a poner de título Aquí Nombre ObjectName Nombre Es el nombre de variable Este botón Va a decir Agregar Agregar Se va a llamar aquí Agregar Este botón Va a decir Eliminar Y aquí se va a llamar así Eliminar Ahora Este botón de aquí de eliminar Me gustaría ponerlo En otro sitio Bueno Esto va a estar acá hasta arriba Va a estar hasta arriba Y este hasta abajo Este Este conjunto De tres widgets Le voy a poner Layout Horizontal Para que se agrupen En un solo En uno solo Y aquí A este Le voy a poner Un spacer Un spacer así Para que se agrande Su Su anchura O sea Su largo Se le pone así Y ya lo manipulas De esta manera Y esto Simplemente ya Se deja como está Y se puede poner Este layout Para que se acomode bien Y Muy bien Ya todo tiene Lo que necesita tener Cerramos Guardamos Abrimos aquí Bueno Ejecutar programa Y tenemos la aplicación Pide nombre Yo agrego Y elimino Nombres Y aquí en esta lista Se van a ir agregando Lo que hay que hacer Es Clic derecho En cada botón Y el Go to slot No perdón Aquí no Clic derecho Go to slot Ok Y aquí los tenemos Para agregar Por ejemplo Vamos a sacar El texto Que está presente Que está presente El nombre Que va a ser igual A pedir El nombre Sacar el texto Así Es el line edit Ya que lo tenemos Ya que lo tenemos Vamos a pedir La lista Y le vamos a agregar Un componente Así Agregar elemento Y ahí le ponemos Un string O un Coolest widget Item Cualquiera de los dos Vamos a usar el más sencillo Que sería Agregar el puro nombre Así nada más Y para eliminar Vamos a hacer un delete Liberamos la memoria Del primer Del elemento seleccionado Sería list widget Current Item Eso te da El elemento Actual Y lo eliminas Y se desaparece Así de simple Vamos a ver Si me pide un nombre Por ejemplo Juan Le doy aquí Y se agregó También vamos a agregar Pedro Luis Angélica María Rosa ¿Qué más? Bueno Con eso Ahora que para eliminar Puedo eliminar Por ejemplo Angélica Y lo elimino así Así de simple Obviamente Si tú le das agregar Y no escribiste nada Se ponen Se agregan elementos vacíos Hay que irlos eliminando Uno por uno Para controlar eso Puedes preguntar aquí Si el nombre está vacío ¿No? Nombre Is Empty Pues si está vacío Tú nada más te retiras Y no haces nada Entonces Ya no puedes agregar Porque no has escrito nada Pero si escribes algo Ya lo agrega Así de simple Nos veremos entonces En el siguiente tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!